Música Que onda Video blog jueves Lo lamento No, 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 no No tenía este Bueno, ni siquiera me acordaba Que hoy era jueves así que este video es Improvisado Porque no supe Que hacer así que solo voy a poner Lo siguiente Bueno, lo que Algo que tengo de mis Ídolos Under Action Puto, miren, miren, miren Mi nueva colección Película Disco Y 21 fotos Putos 21 Demasiadas fotos ordenadas Conforme fueron creciendo Muy hermosas Y como verán Aquí tengo muchos Poster de ellos Algunos Que otros de Lady Gaga Pero están bien Chéquense Arriba Tengo un chorro Hasta allá Ah, miren Ah, miren, allá Tengo otro Muy padres Excepto si de Lady Gaga Miren este Grandioso, ¿no? No se los compartiré, putos Ah, miren, 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 miren Allá, allá, allá Yo y otros Pero, pero no se ven Por allá están Luego se los maestros Puto Y ustedes recordarán Esta flor Que Mickey me ha regalado Y Siguiente rosa Puto Mickey Ah, sí, se preguntarán que por qué metí a Zetan Miki Pues lo metí porque... Ya no, ya eso no, ya pasa Lo hice porque ven que hay una canción que va Oh, Miki Hey, Miki Y esa Me empecé a cantar un chorro de veces esa canción Y me desesperé, me desesperé, me desesperé Y me desesperé Hasta que dije, no Ya me cago esta canción Entonces quise hacer sobre el Miki Pero no, no estoy loca Ya se enteraron de que saque al Miki Bueno, ese no es el tema de hoy Entonces Bueno, yo ya me largo Lo que queda es lo del Germán Y de las reacciones de infidelidad Del mudo Bueno Lo que cada persona Bueno, tipos de personas Como reaccionan Y se ve bien padre Aquí está tu cola y... ¿Recuerdan eso? Bueno, ya Chao, chao Tengo que ir a comer Churros No es cierto Es maruchan putos Ja, ja Ja, ja Miren mi maruchan Está caliente Adiós De los productores de Ayuda, mi hermana me tiene ganas Llega hasta tu dedo índice Mi amor, hoy día salí temprano Y te vas a ir temprano Por favor, no te detengas Sigue Johnny Oh Johnny Amor Bueno, al principio fue un poco fuerte el impacto Un poquito Pero ya después empezamos a dialogar Y solucionamos las cosas como personas civilizadas que somos Ahora ella debe estar descansando en paz Porque a esta hora debe estar durmiendo la desgracia Era muy floja Algo que no entiendo es lo que dice una persona al ser descubierta en el acto Generalmente en películas y esas cosas Digamos que vas a ver a tu pareja Pateas la puerta como todo un macho alfa Pilma Y está ella con la lengua de un tipo hasta la garganta Hola amor, wow Amor, no es lo que estás pensando Una de dos Hoy en la mañana me caí de la ducha Quedé inconsciente Fui raptado por un par de tortugas ninjas del espacio Y me llevaron a un planeta donde meterse la lengua entre sí En la forma común y corriente de saludarse O Esta tipa cree que soy imbécil Aparte como sabría ella lo que estoy pensando Podría estar pensando en cualquier otra cosa Como por ejemplo unicornios Si, a veces pienso en los unicornios En su pelaje, en su cuerno, en su... Los unicornios no existen, idiota Tu mamá no existe Reaccionar frente a este tipo de situaciones es muy complejo Y como todos somos diferentes Todos reaccionamos diferente He aquí un par de ejemplos Por el video Diferentes tipos de reacciones al ver a tu pareja con otra persona Es simpático A lo... Oh, perdón mi amor, está ocupada Vuelvo más rato ¿Les traigo bebida o algo para picar? ¿No? No, ok Es religioso Ay Dios bendito Señor Jesús El expresivo Oh, me parte el corazón ver esto Duele acá adentro Duele Oh El abierto de mente Pero que carajo Hágame despacio El director técnico Vamos, vamos Píquele, píquele No se aflojo, píquele Por el costado derecho Por el costado derecho No se la coma No se la coma Métela, 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 métela Gool Gool El ebrio El lento Wow El rápido Wow El tenista No Una más El tuitero Querido tuiter, me están cagando El mudo El mi pobre angelito El invisible El psicólogo Cuéntame, ¿y eso cómo te hace sentir? El poeta Las rosas son rojas Las violetas son azules Muérete, perro Chau, chau Oh, señor globo Adiós